Música Sean todos bienvenidos como siempre aquí a su bienestar único a través de OVM Radio La Primera. Hoy día, la 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 la, yo no canto muy bien, pero los beneficios de cantar son espectaculares y por eso hoy se los traje para compartir con usted y toda su familia para que en la sala de la casa, en la ducha, en la cocina, donde usted quiera, cante. Ahora vas a ver los beneficios que tiene. Primero, nos ayuda al estado de ánimo, nos ayuda con las funciones neurológicas, nos ayuda con el sistema cardiovascular, también disminuye el contraer infecciones bacterianas, también oxigena el cerebro manteniéndolo activo, también cantar tonifica los músculos abdominales, reduce el nivel de estrés, hace que mejore la postura de su cuerpo, también con la conexión entre mamá y bebé, aumenta la esperanza de vida y por último, tiene unas propiedades espirituales espectaculares. Como ven, cantar lo vamos a seguir desarrollando porque hay más detalles de lo que significa cantar. Así que, los beneficios de cantar. Ayuda a las personas y en especial a los niños que sufren de tartamudez. Bueno, ustedes saben, la tartamudez es una condición que se presenta muchísimo en la niñez, también recibe el nombre de disfemia, que prácticamente lo que quiere decir es que provoca una repetición de las sílabas, la prolongación de los sonidos, la fragmentación de las palabras, la tensión física que se produce al pronunciar las palabras. Eso es básicamente la tartamudez. Pero al cantar provoca que el beneficio en la persona, porque ella no necesita, mire lo que es, que al cantar ella no necesita pensar, sino que simplemente va a seguir la melodía y va a seguir la música, por lo tanto, no necesita tener esa fluidez, sino que el solo hecho de cantar provoca la fluidez en la persona y logra poder hacer esto de cantar en una persona tartamuda y la lleva incluso a poder resolver su problema en algunos casos o poder simplemente disfrutar de esa fluidez cuando cantan. Por el otro lado, también el cantar a coro. Se han hecho estudios donde se muestra que al cantar a coro, hace que el nivel de bienestar del ser humano se manifieste, porque las endorfinas, que son las que trabajan en nuestro cerebro, empiezan a estimularlo, entonces nuestro cuerpo se siente bien, se siente con ánimo y eso es lo que hace que el cantar a ustedes les dé ánimo. También tenemos que la dopamina, la oxitocina y la serotonina también son segregadas al cantar. Estas son unas sustancias que nos ayudan nuevamente con la sensación de bienestar y también reducen el cortisol, que es la hormona que se produce cuando nosotros estamos estresados. Entonces ellas ayudan a manejar este cortisol dentro de nuestro cuerpo y nos quita el estrés. Por el otro lado, un estudio mostró que hay seis beneficios directos que la persona recibe cuando canta a coro. Y estas son que generan felicidad, eleva el estado de ánimo de la persona, lo que hace que la depresión y la tristeza desaparezcan. ¿Qué les parece? Algo maravilloso, ¿no? También cantar requiere una concentración focalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos usando bastante nuestro cerebro para que ese tono, esa melodía, nosotros la podamos seguir y eso enfoca al cerebro y bloquea para que nosotros no tengamos ni preocupaciones ni estemos pensando en los problemas. Por otra parte, exige una respiración profunda y controlada. Por lo tanto, nuestros pulmones allí están trabajando y esforzándose y por supuesto, estamos ayudando a nuestro cuerpo a tener una salud pulmonar. Esto contrarresta la ansiedad. O sea, como les digo, nuevamente estamos haciendo un trabajo precioso cuando estamos cantando. También ofrece la sensación de apoyo social y de amistad. Esto se produce porque la persona evita el aislamiento y la soledad. Allí, cuando nosotros nos juntamos a cantar, obvio, se produce esta interacción entre las personas y ya no existe esa soledad. Mucha gente que practica el coro, que tiene edad, 69, 70, 80 años, ellos manifiestan que esto les quita, como les digo, la ansiedad y el sentimiento de aislamiento y soledad. También implica educación y aprendizaje, porque memorizarse las canciones y memorizar la melodía, las letras, previene el deterioro de las funciones cognitivas y mantiene su cerebro activo. O sea, es una tremenda gimnasia cerebral. Por el otro lado, y para terminar con los beneficios de cantar a coro, mantiene a las personas físicamente activas, porque el compromiso que tiene esa persona de ir a cantar, de ir a juntarse con el grupo, la mantiene siempre en actividad. Como ven, el cantar es algo maravilloso que hemos podido descubrir. Cantar también nos ayuda con nuestra postura corporal. Estas investigaciones han demostrado que cantar de manera profesional corrigen la posición de las vértebras cervicales y de la curvatura de nuestra columna vertebral. Esta también, en el cuerpo, va de la mano con el tono de la voz y la suma de la relajación y la respiración, ayudando con el estrés nuevamente y a la salud de nuestra espalda. Como ven, el cantar parece sencillo, pero en realidad tiene muchos beneficios a nuestra salud y a nuestro bienestar. También nos ayuda la sincronización de los patrones cardíacos y respiratorios. Esto mostró un estudio que fue hecho en Alemania. Y uno de los científicos, llamado Hans Gunther Bastian, del Instituto de Educación Musical de la Universidad de Frankfurt, encontró que también nos ayuda con el sistema inmune, como lo decía anteriormente, en la parte bacterial. Y para ir terminando, en la parte que es espiritual, como decía, en las propiedades espirituales, nosotros en la Biblia podemos encontrar que hay 63 versículos que nos hablan de cantar. Y yo les traje aquí solamente tres, pero para que usted vea que aún en las Escrituras, cantar se nos es requerido para que tengamos una buena salud espiritual. Cantad alabanzas al Señor. Vosotros santos, alabad su santo nombre. Y en el Salmo 47, dice, 47.6, dice, Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. O sea, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Busque la canción favorita, busque canciones, pero cante porque le va a ser un beneficio maravilloso a su cuerpo. Así que los espero la próxima semana, como siempre, con otro tema interesante, con otra cosa que les va a ayudar muchísimo en su bienestar a usted y a toda su familia. La, 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 la. Los espero la próxima semana. Aquí, como siempre, en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera, el próximo martes. Nos vemos. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio, o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.